¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este se llama el maravilloso funcionamiento del planeta Tierra. Esta mujer es en el deporte. ¿Sabían que Sue Hale tuvo que disfresarse de hombre por 20 años para poder jugar su juego favorito? En estas páginas está la imagen, la imagen de la deportista alrededor de los datos y a veces hasta abajo unas frases que ella dice. Si a ustedes les gustan las líneas del tiempo, les recomiendo este libro porque miren, tiene una. También en esta son las imágenes de la científica, esta vez es científica. Aquí las frases y aquí los datos. Este se llama Mujeres de Ciencia. Miren, tiene material de laboratorio que ellas utilizaban. En este libro van a encontrar la historia de Marie Curie, quien recibió los premios Nobel, el número 2, con ayuda de su hija. Ella descubrió los rayos X y miren, aquí está su página. ¿Sabían que tuvo que esconderse en el ártico para poder hacer sus experimentos? ¿Sabían que aquí en México está la de Mujeres de Ciencia, Mujeres en el Deporte, el maravilloso funcionamiento del planeta Tierra? ¿Pero qué creen? Voy a conseguir el libro de Mujeres en el Arte. Me interesan mucho estos libros porque en el de Planeta Tierra están muchos datos curiosos de nuestro planeta. También estos, porque habla sobre Mujeres de Ciencia y en el Arte, porque antes las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres. ¿Sabían que la autora e ilustradora fue Rachel Ignotovsky? Les dejo la entrevista que mi amigo Bruno y yo hicimos a Rachel Ignotovsky. Hola, volvimos aquí en la FIL, o sea, en la Fera Internacional del Libro de Guadalajara, con esta maravillosa colección. ¿Y qué creen? Tenemos aquí a la autora de estos libros. Hola, Rachel. Yo soy Fidel. ¿Cómo estás hoy? Hola, soy Rachel, y estoy haciendo muy bien. Él es mi amigo Bruno. Hola, Rachel. Hola, Bruno. Tengo dos preguntas para ti. Tengo dos preguntas para ti. ¿Por qué te gusta la ciencia? ¿Por qué te gusta la ciencia? I like science because it explains how everything works all around you. It explains why when you jump, you come back down. Oh, and explains when you eat something, how it becomes poop. Science explains everything. Anis, ¿por qué te gusta la ciencia? ¿Por qué te gusta escribir libros? I wanted to write books because I loved reading comic books when I was a kid. And I also like to make sure that teachers have tools to use in their classrooms to help teach lessons. And books are the best thing for that. Hola, Rachel. Las mujeres han sido invisibilizadas a través de la historia, desde las culturas prehispánicas. Los aztecas, los olmecas, tienen uno o dos, y no es que ningún escrito sobre mujeres no dejan rastro de lo que hacían las mujeres. Y si lo dejan es muy poco. En cambio, los mayas, que es de las pocas culturas que sí lo dejan, sí las consideraban importantes, sí podían formar parte de la política. Entonces, quisiera saber desde tu punto de vista, por qué es que decidiste escribir sobre las mujeres. I wanted to write about women because when I was growing up, they also weren't telling stories about women, especially in science and history class. But the truth is that women, since ancient times, have been contributing just as much as men has to science and to the rest of the world. So it's important that we tell their stories the way history actually happened so that they are no longer erased. That way, young boys and young girls can grow up with strong female role models who actually exist throughout history. Let's make it so that women today have the loudest voice possible. Yo hice una investigación sobre ti, y por lo que sé, a ti no te gustaba leer mucho de chica, solo te gustaba leer algunos cómics. Entonces, por lo que yo creo, a ti te gustaba mucho la ilustración, no sé. Entonces, quisiera saber por qué es que quieres utilizar tanto la ilustración en tus libros. That is true. When I was young, I actually hated reading. But through comic books and very illustrated books with a lot of illustrations in it, I learned to love learning and love reading. That's why I make my books with a ton of illustrations, so every kid can learn to love reading like I did. And please, Rachel, a message final of the kid watching news in video and in radio. Yes. I hope that every kid who reads my books loves learning about science and history as much as I do. And I want both young girls and boys to grow up with strong female role models so they know that they could be the next great leaders in solving our biggest problems. Thank you so much for having me. Thank you both. You guys are the best interviewers ever. Thank you, Rachel. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Y aquí estamos en la editorial de Lo que leo, donde se publicaron los tres libros que tiene Rachel, el de mujeres de ciencia, el de mujeres en el deporte y el de planeta tierra. Así que, muchas gracias, Rachel. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.